Y eso no. Estoy hablando aquí con la mía amiga Trini. Pero, hola, lo estoy pensando, de subirnos con el cuerpo que tenemos. Ey, que estaría por lo menos. Una vez más y como siempre, muy buenos días a todos. Desde Serradilla, Serradilla es un pueblo muy significativo para mí, como sabéis. Aquí está el Santísimo Cristo de la Victoria. Aquí está mi mamá, aquí está mi mamá desde hace 20 años. A verla llegué anoche en un viaje en tren fabuloso hasta mi pueblo, Mirabel, donde me recogió mi amiga de la infancia, Pilar, que me pregunta la gente que cuántas infancias he tenido para tener tantos amigos. Pues creo que ese es el mérito de la vida. Pasar por los sitios y dejar siempre un recuerdo bueno y malo, como sea. Estoy en Serradilla con mi puesto de avalorios, que está siendo fantástico. He sido recibida, pues como siempre, con ese cariño que me tiene la gente, que yo no me lo puedo ni explicar. Y estoy, como lo veis, emocionada, como siempre, y muy contenta. Espero que pasemos un día muy agradable, que la gente disfrute, que nos lo guiamos. Tengo aquí muy buenas amigas de toda la vida y la excusa para mis cercadillos de avalorio que he dado cuenta que es pasar un día agradable con la gente que quiero y que recuerdo. Así que desde Serradilla, uno de mis pueblos queridos en la provincia de Cáceres, el pueblo de mis papás, de mis abuelos, de toda mi familia, y donde está mi mamá hace 20 años, mi tía Felisa en el convento, si es que lo tenemos casi todos. ¿Vos lo dices? ¿Vos lo dices? Pues aquí estoy con mi puesto de avalorios y os estoy esperando. Venid de una en una, porque es que se me ha juntado de un ratito el puesto, y me pongo ya que no sé ni dónde estoy cantea porque anda la cabeza muy mala. Así es que, por lo tanto, bueno, que cómo estáis, que muy buenos días, que estamos en Serradilla, que lo sepáis. Fíjate qué foto más bonita me ha hecho la Trini con mi mejor perfil. Bueno, queridas, nos saludamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! Un beso desde Serradilla. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡Viva Santísimo Cristo la victoria! ¡Viva! 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 Ya, te daño. ¡Viva! ¡Viva la reina! ¿Qué te ves tú? Bueno, pues os voy a cortar, porque hoy lo que me gusta es estar aquí, me apetece estar, ya está, sí. Y no me pone cuatro, porque, verán, es una verdad, es una de santa, ¿no? O dos, de santa. Sí, santa puta. Queridos amigos, como veis, contentísima, como siempre. Cuando uno se rodea de buena gente, las cosas se me pueden ir bien. Agradecerle, agradecerle con todo, de verdad, mi cariño, que no la veo en este momento, pero debe estar por ahí, a esta mujer increíble que se llama Nora y que, como ya sabéis, que voy robando bares, pues me ha cedido su local para que ponga aquí hoy mi mercadillo de avalorios. Y aquí estamos disfrutando un día más de la buena gente, de los buenos pueblos y del buen hacer. Nos vemos, estamos en Serranilla, Cáceres, en la compañía del Santísimo Cristo de la Victoria, que como siempre es la mejor. ¿Qué pelos tengo? Los pelos, los pelos. Los pelos, por favor. Os quiero. Buenos días, María Jesús. Un abrazo. Buenos días, Paco. Hola, Jana, de Sotradera de la Reina. ¿Cómo estás? Buenos días, don Rafael, Santiago, Robert Pérez y todos los que estáis saludando. Perdonadme, pero esto va tan deprisa que no soy capaz de veros a todos. ¿Vale? La están saludando. La están saludando, claro. Hola, Nora está por ahí. Nora está. Que salga si no atreves. Queridos amigos, en la cafetería Nora, en la cafetería Nora de Serradilla, en la compañía de Maite. Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Nora, ¿qué tal? Esta es la maravillosa persona, estamos le remitiendo en directo para Facebook, de la cafetería Nora. Si alguien quiere tomarse un buen aperitivo, un buen café, ¿dónde tiene que venir en Serradilla, Nora? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues esta señorita, señora tan agradable, es la que hoy la he robado el bar, un trocito, para poner mi mercadillo de valorios. Y te lo agradezco de corazón. Una mujer solidaria, donde todo el mundo habla viviendo una persona, debe ser cierto. Nora, muchísimas gracias y vamos a pasar un buen día. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La Maite hace mucho año que no nos vemos, pero bueno, estamos igualitas, ¿eh? Un abrazo muy grande para todos los paisanos de Serradilla. Están aquí esta mañana y que de verdad que estoy contentísima. No lo puedo remediar. Me doy cuenta ahora. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Bisi, ¿cómo estás? Muy bonito. Me doy cuenta que el mérito de llegar a los 60 años, que no he equivocado. Que con lo bueno y con lo malo, el tener la capacidad de poder estar con toda esta gente por todos los sitios y con gente tan buena, tan buena, que me quieren tanto, que yo no sé ya ni qué hacer. Estoy encantada. Desde Serradilla, Cáceres, muy buenos días. Sigo con mi mercadillo. Primi. Hola. 40 años. Hace que nos conocemos, estamos muy bonitas. No, estamos en Meoli. Estamos muy buenas. Estamos mucho mejor, desde 40 años. Sí. Claro que sí, con la edad que tenemos. Mira que cocina que... Yo no he conocido a ella hoy, pero su abuelo y mi abuelo se conocían de hace 80 años. ¿Qué os queremos? Que estamos en Serradilla. Así es. Por lo que hay que visitar. Exacto. Venidse por Serradilla. Venga, un abrazo. Buen día.